¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Ni de lejos, la verdad, no sé por qué Me parece un juego absurdamente precioso ¿Vale? Bueno, absurdamente no Precioso a rabiar Pero bueno, vamos a disfrutarlo Vamos a terminarlo, sé que es un juego cortito Creo que duró unas 4 horas, por lo que estuve viendo ¿Por qué me aparta? Es normal que me aparte de esta manera ¿Puedes ponerte encima? ¿Por qué me aparta de esa forma? A ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué me apartas? Ah, se va a mover ¿What? ¿Por qué se mueve así? Vale ¿Por qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estará bug o algo? Una vez lo toco No Ah, me mueve porque se mueve la plataforma Claro Ah, porque se mueve la plataforma Es que soy bastante tontito Vale, entonces sí me aparto Nope Vale, y estando aquí Espérate, espérate No sé yo, ahora con ella ¿Cómo salgo, tío, de aquí? Vale ¿Por qué no me deja coger ese pajarillo? ¡Pum! ¡La aplasto! A ver Pero entonces como ¿Cómo acciono esto? O de aquí puedes saltar Ah, de aquí puedes saltar Maravilloso Maravillosamente ¿Y tú cómo cruzas, nena? Vale, pero ahora con ella ¿Cómo cruzo? ¿Habrá por aquí algo? No, no deberías Ya, ya ¿Y cómo cruza ella ahora? ¿Cómo cruzo con ella? Es que si me tiro No me queda del todo claro, eh Vale, puedo cogerlo ¿Por qué les temes? ¿Por qué les temes? Pero porque no se puede pasar, eh Tengo que cruzar Es por abajo Es que Ella no puede cruzar aquí A ver Si pongo esto aquí Ella no puede cruzar Pero ella sí ¿Sabes? Puedo cruzar con ella Pero con ella no Entonces ¿Cómo hago esto? Algunos puzles Te juro que me destruyen Un poquito el cerebro, eh Parece una bobada Pero ¿Cómo hago para que crucen Las dos? ¿Cómo hago para que crucen ambas, tío? ¿Cómo hago para que crucen ambas? Ella tiene que cruzar por abajo Eso está claro O sea, no No hay otra manera Vale, pero claro Que sí, que aquí cruzas Pero como activo El El ojo de abajo Ah A ver A ver Vale Joder Que listo soy, coño Que listo soy En verdad no, en verdad Soy bastante tonto, eh ¿Me escondo de las personas? ¿De sus ojos? Me sentía más segura Con mis amigos en mi habitación Sola Vale Algunos puzles Te juro que No son difíciles, ¿vale? Vamos a sacar algunos puzles Me cuesta un poquito 32 de 98 A ver si hay algún pajarito por aquí No hay nada por aquí ¿Y ella? Mucha luz Por aquí No puedo avanzar No te alejes demasiado Tómate tu tiempo No lo haré Te lo prometo ¿Qué ocurre? Hostia, se me ha pillado Ah, que me está pillando Pero no, no Escúchame, no puedo hacer nada Ah, vale Me pilla, me pilla, me pilla Socorro La arena Que guapo, eh El tiempo ¿Veis como tiene forma de reloj de arena? Es una metáfora del tiempo Y la otra va deslizándose como una pro Qué bonito, coño Es absurdamente bonito este videojuego, eh Vale, por ahí no puedo avanzar Esto era el acto 2, ¿verdad? Parece que le temes a la luz ¿Qué significa para ti? ¿No son reconfortantes las chimeneas? Debes darle tiempo Veo la debilidad Con tanta fuerza Tanta tristeza Condena el pasado y al lado al futuro Mi evolución Dale tiempo Sí, lo que está claro Sesión número 8 Introspección Está claro que es Es una chica, ¿vale? Que tiene Bueno, algún tipo de Trauma Y Lo que está consiguiendo esto Bueno Son terapias, ¿no? Psicológicas Evidentemente son terapias psicológicas Deberías prestarte atención a ti misma ¿Pero por qué? ¿Cuál ha sido el desencadenante? ¿Qué le ha ocurrido? No te alejaras ¿Dónde estamos ahora? No lo sé, pero me gusta más este lugar En serio Es muy caluroso 33 de 98 No tengo ni el 50% De los pajaritos, ¿eh? ¡Ay! Ups Aquí tengo que arrastrarlo, ¿verdad? Aquí se va a caer Al fuego Ah, no Puedo tirarlo al fuego Puedo tirarlo si quisiera, ¿no? Al fuego Pero ¿por qué habría de hacer eso? Ah Claro, para poder cruzar yo Ojo, pajarito ¿Dónde estoy? Ah, claro Interior ¿Sientes ese sentimiento en tu interior? Interior Por un lado hace luz Que le afecta a ella Y por otro lado hace sombra Que le afecta a la otra ¿Siguen mirando? No, están ocupados ¿Quién? Supongo que alguien debe mantener el fuego atendido O puzles de botones No llega ahí, ¿verdad? No Vale, hay que mover este Vale, ahora tengo que quitar este Para que este avance Ok Pero ahora, claro, necesito Volverlo a poner para que haga sombra Y cruzar yo ¿No? Ah, puedo coger las cajas de aquí abajo Vale, 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 vale Vale No me había dado cuenta de las cajitas de abajo ¿Dónde me molesta el calor? ¿En serio? ¿Dónde me molesta el calor? El calor es bueno Está adentro, así que es bueno No quiero mirar No quiero sentir El fuego suele flaquear Tú no deberías Y ese es el psicólogo, ¿vale? El que le habla Es el psicólogo Por eso cada acto Bueno, cada acto Por eso cada tramo del juego Está dividido en sesiones Sesiones psicológicas Para superar algo Ya veremos el que Está adentro, así que es bueno El calor siempre es inestable No ves cuál es el peligro aquí El sol era mucho más seguro El sol está afuera Eso es lo que quema El exterior El exterior Vale, he movido el sentido de la cinta ¿Por qué? Ah, vale Vale No vale de nada esto, ¿no? Ah, sí Saltar Estupendo He podido cruzar fácilmente ¿Y ahora cómo cruzo? ¿Cómo cojo el pajarillo? Vale Te sientes muy segura De ti misma ¿No es cierto? He conseguido muchos pajaritos En este tramo, ¿eh? Voy flying Salvo el puzzle del principio Ahora voy flying ¿No ves cuál es el peligro aquí? ¿Por qué se apagaría el fuego? Aquí tengo que moverlas a las dos Al mismo tiempo, ¿no? No Vale, entiendo Ahora se mueve para la derecha Yo cruzo aquí, ¿no? ¿A qué le teme? Espérate, igual hay un pajarillo por aquí escondido ¿Qué ha pasado? Ah, vale Ahora sí Ya la abandoné totalmente La abandoné totalmente Ya sé lo que ha pasado ¿Por aquí no hay nada? ¿Ni por la viga? ¿Ni nada? ¿Por el carbón este? No, vale No, vale No haré un capítulo muy largo Jamás dejaría que le pasara No se da cuenta No se da cuenta de lo frágil Ah, que soy Está medio borrado Por el fuego Mi existencia se está estremeciendo Jamás dejaría que le pasara nada ¿A quién? Mira un pajarito Muy buen puesto este pajarillo aquí, ¿eh? Me gusta Vale, la otra tiene que cruzar Trepando No recuerdo los nombres de las protagonistas ¿Los han dicho en algún momento? Fue fácil Hicimos esto antes Para ti es fácil decirlo Opa Vale Madre, la que se me viene, ¿no? Aquí, el tramo este Esto me recuerda un poquito a Mario Bros Esta zona Un poquito a Mario World Uf, casi me palmo, ¿eh? No, he saltado muy tarde Que pensamientos te sofoquen También es un poquito autoayuda, ¿eh? Este juego Es un poquito autoayuda Porque aunque la historia se se entre en ella Yo creo que muchas personas Pueden sentirse identificadas Con lo que No solo se trata aquí Sino con lo que dicen ¿Sabes? Igual muchas personas Pueden encontrar refugio en este juego Algún problema personal Algo Y eso está muy bien Un pajarillo ahí Deberías esforzarte más Por ti misma ¿Para qué mueva esa caja? Ah, para cruzar No No me deja Ah, se creó un bloqueo He creado un bloqueo ahí Ah, no puedo cruzar por ahí Vale, entiendo ¡Epa! ¿Por qué se ha caído? Cariño ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué te caes? Ah, por la luz Por la luz Por la luz Pero ¿No puede cruzar? Vale Tengo que hacerla cruzar aquí Así, ¿no? Vale Perfecto Y sí, amigos míos Yo le temo al interior Como tú le temes al exterior El exterior puede lastimarte Me lastima El interior es seguro El interior es como una prisión para mí El interior es una prisión Vale, a ver Uh, esto va a ser uno de esos puzles, ¿no? Con ojos Vale, estáis viendo un pajarillo de arriba, ¿no? Ese pajarillo lo conseguiré No, si muevo así desaparece La altura Necesitaría la caja más grande Pero aquí no puede cruzar ¿Cómo lo hice antes? Ah, sí Me haría falta esta caja, ¿no? Para poder cruzar Para poder coger ese pajarillo No puede cruzar aquí Ah, pero claro ¿Cómo lo coge? Si se apaga Insiste ¿Cómo hago esto? ¿Y esta trampilla para qué es? Ah, vale Ah, no ¿Cómo cruzo aquí? Vale ¿Y ahora ¿Y la otra cómo vuelve? ¿Esta otra cómo vuelve? ¿Y ahora puedo volver? No tiene forma de volver, ¿no? No puedo cruzar por aquí abajo Y por aquí ¿Cómo hago volver a la otra? A ver Es que si se aparta Se quita Vale, me hace falta esto Me hace falta esto por narices, ¿eh? Porque esto se sombra Claro, ahí no puede subirse Aplastado ¿Cómo lo hago, tío? Vale ¿Cómo coge ese pajarillo? ¿Cómo coge ese pajarillo? Entonces eso tiene que cruzar aquí Vale Vale Vale, pero el pajarillo ni idea, macho Bueno, pasando Da igual que si no estamos media hora Para conseguir un puzzle, ¿sabes? Para conseguir un pajarito de estos Que no sé ni qué me darán Cuando lo coja Todo va a estar bien No hay nadie mirando Vamos Yo estoy contigo No te muevas Yo arreglaré esto Qué guapo ¿Estás bien? No puedo moverme Espérate La adulta ¿Puedes hacer esto? No puedo No sirvo para nada Vamos What? La adulta ¿Quién es de las dos? Respira Relájate ¿Estás mejor? ¿Hola? Esta es la adulta, ¿no? No quiero quedarme sola aquí No lo harás No permitiré que vuelva a afectarme No soporto la idea De que me vea así de impotente ¿Por qué aún sigue adelante? Ella no es quien hace avanzar todo Esa eres tú Y tú eres quien debe seguir adelante Esfuérzate más Me recuerda un poco también ¿Cómo se llama este juego? Que me lo pasé hace poco, tío Life is strange No sé por qué Debe ser por las voces Quizá por el... Todavía le temes a la luz ¿Qué significa para ti? No necesitas una luz Lo que me evoca el juego Posiblemente Clonk Una luz de noche Para que te guíe Yo creo que es en parte Lo que me evoca el juego ¿Sabes? Ay, por aquí no puedo cruzar Bueno, pero puedo cruzar por aquí, ¿no? Sí ¿Y ese botón para qué es? Ah, para encender la luz, ¿no? Creo que si lo hacía con la luz apagada Igual podía coger el pajarillo de arriba Bueno Uh, los espinos Ah, espérate Me sigue el foco Claro, ya no puedo cogerlo Porque está en la luz Igual tiene que hacerlo sin el foco Bueno, no importa Seguimos adelante, amigos míos Espérate un momento Ah, vale, si hay yo ¿Por qué no me sigue? Sí que me sigue, sí Hay un pajarillo ya arriba, ¿lo veis? Me he pasado dos pajarillos ya 39, 98 Los puzles de cajas Te juro que son los que más me cuestan Estos puzles de cajas Son los que más me cuestan No fue tu culpa No fue tu culpa Aplasta Ah, tengo que... Espérate un momento La aparto Y la hago cruzar Vale, 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 vale Ah, pero por aquí no puedo cruzar ¿Cómo quito este foco? Ah, sí Para poder cruzar aquí, ¿no? Aquí igual Aquí lo quito Uh, ¿cómo quito esto? Ups Vale, puedo levantarla Mover esto No ¿Cómo cruza ella, tío? ¿Cómo la hago cruzar? ¿Así, quizá? No Vale, espérate Esto es un buen camino, creo, ¿eh? Es que no sé cómo hacer esto No sé cómo hacer para que crucen las dos, ¿eh? Estoy un poco confundido No os voy a engañar Estoy un poquito confundido, ¿eh? Ella aquí no puede cruzar de ninguna forma Y si lo subo del todo Tampoco puede Es que no puedo No entiendo, tío No entiendo ¿Qué tengo que conseguir? Tengo que conseguir que este hueco quede libre Y ella pueda cruzar ¿Sabes? ¿Pero cómo hago eso? ¿Para que ella pueda pasar por aquí? No entiendo, tío Levantar aquí Si lo pongo aquí Lo que no entiendo es por qué no puedes cruzar aquí Por favor Me está desquiciando un poco este puzzle, ¿eh? No puedo cruzar aquí No puedo cruzar aquí No puede No puede No entiendo nada, tío No entiendo, tío Me está volviendo loco este puzzle Oh, Dios mío Me está volviendo absurdamente loco este puzzle, ¿eh? Súbete rápido, tío ¿Cómo cruzo aquí ahora, tío? No entiendo No lo entiendo Este puzzle me está volviendo loco No fue tu culpa, dicen Vale, sé que no fue mi culpa Pero Si pudieras cruzar aquí Si pudieras cruzar aquí No te creo No te creo ¿Cómo me ha costado tanto, tío? Es que, claro Pensé que solo podía... Pensé que solo podía moverlo entre los botones No sé por qué algo de mí pensaba eso Algo de mí pensaba que solo podía moverlo entre los botones Qué tonto soy, tío Madre mía Lo que me ha costado, ¿eh? Y ha sido una chorrada, en verdad Ha sido bastante sencillo Era bastante sencillo Me estaba complicando Porque pensaba que solo podía moverlo entre los botones En fin Que soy bastante imbécil No hay más Chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? 32 minutos de episodio Vamos a hacerlos cortitos También porque acabo de llegar de... Bueno, he pasado toda la mañana afuera Y me pilla un poquito el tiempo Pero bueno Una experiencia bastante bonita Yo creo que estaremos a punto de acabar este acto Y estaremos en la mitad del juego Si no me equivoco, más o menos Espero que os haya gustado, chicos Un fuerte abrazo Perdonad que soy tan tonto De verdad que los juegos de puzles se me dan fatal En serio Los juegos de puzles Y más cuando estoy grabando Que tengo que concentrarme Grabar Intentar hablar Buah Te lo juro, ¿eh? Me explota la cabeza Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito ¡Suscríbete!